¿Qué tal amigas y amigos? Esta es una noticia más destacada de este 31 de julio de 2019. Tareka Naisami lidera la lista de los demás buscados por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El actual ministro de Industrias y Producción Nacional del régimen de Maduro ha sido considerado un prófugo de la justicia norteamericana por su presunta vinculación con casos de narcotráfico, al supervisar y poseer parcialmente envíos de narcóticos de más de mil kilos desde Venezuela, en reiteradas ocasiones, hasta México y Estados Unidos. La página oficial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, AIS, publica la ficha de la ISAMI, así como también la de Zabarc López, presunto testaferro de la ISAMI. Los abogados de López, por cierto, aseguran que su defendido no está acusado de narcotráfico ni de lavado de dinero. Los activos de PDVSA en Estados Unidos aún no se han perdido. Delsi Rodríguez aseguró que los representantes del gobierno interino de Guaidó en Estados Unidos son un gran fraude. Esto luego de la decisión que tomó la Corte de Apelaciones a favor de la empresa canadiense Crystal X, en la cual asegura ella que lo que se busca es quedarse con los activos de Citgo. Pero es muy importante para que el pueblo de Venezuela pueda conocer cómo se organizó este gran fraude material y procesal contra la República para sacar los derechos de inmunidad soberana de la República y poder llevar este caso a un tribunal de los Estados Unidos para apropiarse ilegítimamente de Citgo. No obstante, representantes del gobierno interino de Juan Guaidó han insistido en que todo es responsabilidad del régimen savista. Se emitió un comunicado en el que se expone que a través del embajador Carlos Vecchio, en coordinación con la Procuraduría Legítima de Venezuela y la Junta Ad Hoc de PDVSA, nombrada para representar los verdaderos intereses del país, han llevado adelante la defensa de todos los casos judiciales ante los tribunales de Estados Unidos. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el abogado Mariano de Alba, quien nos informó que hay muchos recursos que pueden aplicarse para evitar perder Citgo. Entonces, hace falta, dadas las sanciones, hace falta una autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Cristalex ya ha dicho que está buscando esa autorización, no sabemos cuál va a ser la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero también hay que recordar que al menos el gobierno, sobre todo el gobierno legítimo de Juan Guaidó, la Asamblea Nacional, está buscando ante el gobierno de Estados Unidos que emita el presidente Trump una orden ejecutiva de alguna forma para proteger los activos de Venezuela mientras se resuelve la crisis. Entretanto, el fiscal designado por la constituyente de Tarek, William Saab, aseguró que se inició una investigación penal contra el procurador José Ignacio Hernández por supuestamente propiciar el embargo de Citgo. Ante ello, Hernández afirmó que se han ejercido más bien todas las acciones para defender los intereses de la nación. La solicitud de reingreso de Venezuela al TIAR ya está en la OEA. Luis Almagro informó que recibió un comunicado oficial del gobierno de Juan Guaidó. En dicha comunicación, se solicitó que se publicara la disposición de la Asamblea Nacional respecto a dicho tratado para que tenga cumplimiento en los aspectos que atañen a Venezuela. Mientras, en el país, el constituyentista Gerardo Márquez instó al Poder Judicial para que hallane la inmunidad parlamentaria de todos los diputados que aprobaron el mecanismo en la Asamblea Nacional. Ante la colocación de panfletos xenófobos en Bucaramanga, el embajador de Venezuela en Colombia, Oberto Calderón Berti, alzó su voz. Calderón Berti alertó al canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, sobre amenazas contra ciudadanos venezolanos en esa ciudad. El denominado Grupo Águilas Negras colocó panfletos en la zona y piden a los empleadores que tengan personal venezolano que los reemplacen en las próximas 48 horas. Por ello, Calderón Berti solicitó al ministro Holmes Trujillo una investigación sobre estos hechos y se proteja a los venezolanos y a los colombianos que los apoyan. En Nicaragua fue difundido un video en el que se observa cómo una activista de derechos humanos es agredida por funcionarios del régimen de Daniel Ortega. El hecho se registró cuando la abogada María Oviedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos se presentó a la delegación policial junto al ex preso político Cristian Fajardo, líder opositor en Masaya, para interponer la denuncia del robo de su arma de fuego en 2018. Y en Puerto Rico se espera que el nombramiento de Pedro Pierluisi calme los ánimos en la isla. El gobernador salienta Ricardo Rosselló nombró a Pedro Pierluisi como secretario de Estado, cargo que estaba vacante, en vista de que Wanda Vásquez declinó aceptar dirigir los destinos del país. Rosselló decidió llamar a Pierluisi, quien fungía como abogado en un bufete internacional, al cual tuvo que renunciar. El funcionario aseguró que regresa al ruedo político, estremecido por los sucesos de los últimos días en la nación caribeña. Perluisi debería quedar como gobernador interino hasta que se realicen nuevas elecciones el próximo año en Puerto Rico. Será hasta la próxima. Chao. Se les quiere.